La polea de transmisión es el sistema de manejo para la transmisión de cable. Acá tenemos los dos víctores para todo el sistema de motor. Ahí tenemos la caldera, ¿no es cierto? Acá adentro, ven, no hay colocadas las frases, por ser en el tronco. Ahí hay una temperatura de 1700 grados, 1800 grados. Abojo tenemos la parte inferior donde caen las cianistas. En esta parte adentro de estas tapas, que funcionan todos los cilindros, ¿está listo? Acá adentro de que funcionan todos los cilindros, ¿no es cierto? Cuando uno corre el agua, y hoy se le va a por hacer. Acá arriba tenemos los sistemas de mano, que tenemos. Ahí podemos ver los niveles de agua, nivel de agua y nivel de vapor. Y acá tenemos mi mano, ¿no es cierto? Ahí la uja cuando llega a los 7 y los 8 kilos, se puede funcionar el cable. Ahí la uja cuando llega a los 5 kilos, se puede funcionar el cable. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!